¿Cómo puede la biodiversidad urbana influir en un escenario de pandemia como el que estamos viviendo ahora? Yo creo que es muy importante, primero, partir de cómo definimos las ciudades el término de biodiversidad urbana, porque creo que no ha habido políticas muy claras para la biodiversidad en las ciudades. Nos pensamos mucho a veces en términos de nuestra relación con los lugares más rurales o más silvestres, pero no pensamos mucho en nuestros espacios verdes como espacios para la biodiversidad. De hecho, durante mucho tiempo la infraestructura de las ciudades se pensaba más de manera paisajística, de adorno, más que en función de los servicios ecosistémicos o la función que podía cumplir en términos de biodiversidad. Y poco a poco ciudades como Bogotá hemos ido repensando esa función biodiversa, incluyendo a la ciudad, no ya como una isla rodeada de ruralidad, sino realmente como un espacio que puede tener su propia infraestructura para favorecer la biodiversidad. En Bogotá nosotros usamos un concepto que no es tan masivo, que es el de estructura ecológica principal, como la base sobre la cual se construyen los servicios ecosistémicos de la ciudad. Y ahora que estamos tratando de darle una evolución a la noción de estructura ecológica principal, no solamente pensando en agua y aire, sino también pensando en conectividad para la biodiversidad. Y pensando, por ejemplo, en las intervenciones de arbolado urbano, no solamente como una forma de adornar o de tener espacio verde, sino de mejorar las posibilidades de diversidad. Por ejemplo, de avifauna, estamos ahorita trabajando con Naurubon en la posibilidad de que Bogotá sea la primera ciudad amistosa con los pájaros por fuera de Estados Unidos, precisamente por la cantidad de aves que tenemos. Y que el aviturismo puede ser también un atractivo económico para la ciudad. Entonces, lo primero es decir que yo creo que sí hace falta que evolucione, en política pública, porque en la academia ya ha evolucionado, que evolucione el concepto para tener una noción propia y no solamente una responsabilidad de lo que tenemos con las zonas rurales. En medio de la pandemia, yo creo que esto es muy importante en varios de los sentidos que tú has dicho. Uno es, yo creo que hay opciones de reactivación económica en tratar de enriquecer nuestra infraestructura verde para que sea en efecto más biodiverso. Creo que para nadie es un secreto que la recuperación económica, pues en Latinoamérica, pero como la estamos viendo en todo el mundo, parte del empleo estatal en gran medida. De la posibilidad de que sea el Estado quien le ponga esos cables de inicio al motor de la economía. Y nosotros desde el sector ambiental en Bogotá estamos precisamente pensando de qué forma podemos generar empleo para la población más vulnerable en procesos, por ejemplo, de restauración ecológica en nuestros espacios naturales. Entonces, ese es uno, digamos, la posibilidad de que la biodiversidad genere empleo, no solamente en el corto plazo en las intervenciones, digamos, de restauración, de reforestación, sino también de pensarnos una economía que sepa depender mejor de su biodiversidad a mediano plazo. Como, por ejemplo, pensando en que Bogotá no sea solo el lugar que cambian de avión los habituristas, los muchos habituristas que vienen a Colombia, siendo Colombia en el que más variedad de aves hay en el mundo, sino que se queden y visiten los parques como lugares de especial atractivo para el habiturismo, por ejemplo. Entonces, pensar en estas opciones a mediano plazo es importante. Y la tercera es que yo creo que en tu introducción lo decías claramente, las personas están apreciando cada vez más los espacios verdes. Y tenemos que ver de qué forma lugares que quizás pensábamos únicamente para la conservación se ponen al servicio de ser espacios de recreación, ya sea pasiva o activa, para la ciudadanía. Nosotros, por ejemplo, tenemos una red de humedales, de wetlands en la ciudad, que han sido objeto como de una discusión muy polarizada sobre si debemos cerrarlos simplemente, digamos, para que cumplan con su función hidrológica y su función de servicios ecosistémicos, o si debemos abrirlos como parques urbanos. Y yo creo que tenemos que encontrar un punto medio, sobre todo en ciudades como Bogotá, en las cuales tenemos un déficit de espacios verdes y un déficit de árboles que pueden incluso afectar a la salud. Tenemos que repensarnos esos espacios verdes y también que la ciudadanía se repiense lo que es recreación. Que uno no tiene que ir a un parque necesariamente a unos columpios o a una cancha de fútbol, sino que puede ir a un parque a ver pajaritos y a caminar. Entonces, creo que esas serían las tres cosas que yo pondría sobre la mesa inicialmente. En términos de esta primera pregunta sobre la manera que la biodiversidad puede influenciar la pandemia, me gustaría enfocarnos específicamente en condiciones salud, particularmente asma, presencia de sangre alta y obesidad, que todos sabemos que pueden exagerar los efectos de COVID-19. Aquí en los Estados Unidos, nuestro experto Nacional Instituto de Infectious Diseases, Dr. Anthony Fauci, has noted that in our Black community here, the mortality rate is about two and a half times higher than the white community here. And he has pointed that this is in large part due to the underlying medical conditions of diabetes, hypertension, obesity, asthma, which all exacerbate and lead to the higher mortality rate. However, we do know there is evidence that urban biodiversity can help improve health, and I'll offer just two examples here. So underlying health conditions from obesity, like cardiovascular health, blood pressure problems, coronary heart disease, and diabetes, are partly due, we know, to inactivity. And that inactivity can be from a lack of access to nature of having a safe place to walk, run, bike, play sports. And without that, we have a more sedentary life, and then we have these problems of obesity and the related health conditions. A second example is with respiratory health, problems such as asthma, which come from air pollution, which we know can be directly affected by urban biodiversity. So we have very strong evidence that trees can help reduce air pollution by removing particulate matter on their leaf area surface, and they also can reduce air temperatures. Both of these are contributing to smog, and both then are directly affecting human health. So for us to be more resilient in future, whether to pandemics or to climate change, we need to be able to improve these underlying health conditions that do have a direct relationship to nature. Definitivamente, como lo han mencionado Colleen, Carolina, Gregory, cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de diversidad que nos permite tener resiliencia. Ahora en estos momentos de pandemia, se ha hablado mucho de la resiliencia que necesitamos como sociedad para regresar a una normalidad, o más bien a una nueva normalidad. Y cómo la diversidad biológica nos permite construir esa resiliencia en nuestros ecosistemas, que a su vez nos va a permitir a nosotros como sociedad regresar a esa nueva normalidad. En el caso de la Ciudad de México, nos hemos enfocado durante esta pandemia en generar campañas importantes de información para mejorar el vínculo de la gente en la ciudad con la biodiversidad. Quisiera centrarme en una de las influencias de la biodiversidad en esta pandemia que tiene que ver con el conocimiento ciudadano hacia la biodiversidad y esta reconexión con la naturaleza. El hecho de estar confinados en nuestras casas nos ha permitido repensar la relación que algunos de nosotros tenemos o no tenemos con la naturaleza. Y como lo mencionaba ahora Colín, estamos claros en que tiene un vínculo importante con la salud. Sin embargo, muchos de nosotros no lo vivimos hasta que estuvimos encerrados. Y la gente empezó a pedir de manera inmediata que se abrieran los parques, los jardines, los bosques urbanos que tuvimos que poco a poco empezar a cerrar por las condiciones de la pandemia. En México apenas se levantó la Jornada Nacional de Sana Distancia hace un par de semanas y vimos cómo se vino una cascada de interés y de gente saliendo a buscar de nuevo esos espacios verdes. Durante la pandemia quisiera poner dos ejemplos de cómo tratamos durante este encierro que tuvimos dentro de espacios físicos, artificiales, cómo tratamos de conectar a la gente con la naturaleza. Uno de ellos es una iniciativa que en conjunto con la Comisión para el uso y conocimiento de la biodiversidad a nivel nacional en México lanzamos un proyecto específico de ciencia ciudadana a través de una plataforma que se llama Naturalista que es coordinada por esta comisión que es la CONAVIO por National Geographic y la California Academy of Science en donde los naturalistas, como se le llaman los participantes, son observadores, son ciudadanos comunes y corrientes que pueden capturar fotos y a través de la plataforma lo suben, registran sus observaciones, lo comparten con otros naturalistas y después se da una discusión y se dialoga con expertos y aficionados para poder identificar especies. En la población que es predominantemente urbana dentro de la Ciudad de México parecería que no hay esa conexión y no hay ese interés, sin embargo tuvimos más de 1.500 registros y 488 especies identificadas como el colibrí pico ancho, como el tordo, ojos rojos, entre otros. Fue una experiencia muy interesante porque la gente lo hizo desde sus casas y mucha gente en las zonas predominantes urbanas de la ciudad no tienen jardines o no podían salir al camellón, a la avenida, al parque lo hacían desde los balcones de sus casas. Esta fue una iniciativa que lanzamos durante la cuarentena y que resultó, nos parece, en una oportunidad de la gente para conectar con la biodiversidad de la ciudad y conocerla mejor. Y una más que quisiera compartirles es la publicación que hicimos de una guía rápida, muy sencilla, para que la gente pudiera establecer un huerto urbano sin salir de su casa. Resaltando la facilidad que puede haber en utilizar las semillas que ya tienen en sus cocinas. Resaltar también, por ejemplo, que no se necesitan espacios grandes y que lo pueden hacer desde su balcón. Y tratamos de hacer esto también para acercar a gente que no tiene, como lo mencionaba, espacios grandes, jardines. Y nos encontramos también con una respuesta interesante de la población en donde nos mandaban sus fotos y nos compartían sus experiencias de sus huertos en pedacitos realmente reducidos, que además les permitió también complementar parte de su alimentación durante estos días de encierro. La biodiversidad urbana en realidad la tenemos que entender como un termómetro de la sanidad que tienen las ciudades. Si nosotros tenemos ciudades enfermas, lo que vamos a tener es poca diversidad, tanto de flora como de fauna. Y una cosa que nos ha demostrado esta pandemia que ataca no solamente a la región latinoamericana, sino a todo el mundo, es que muchas de nuestras ciudades no son resilientes y no tienen la capacidad de defenderse a sí mismas. Y eso está vinculado a la pérdida de biodiversidad en general de nuestro planeta. Hay estudios que indican que más o menos el 75% de las enfermedades infectocontagiosas que tenemos hoy y que pueden generar devastaciones como las que vivimos, se han producido justamente porque se ha roto ese nodo o esa cadena que existía de control biológico entre las propias especies. Eso quiere decir que a veces nosotros eliminamos especies que son depredadoras o que consumen otro tipo de insectos o patógenos que permiten que naturalmente se controlen este tipo de enfermedades. Y cuando rompemos esa cadena es que nos enfrentamos ante situaciones como las que hoy vivimos. Entonces ahí radica la importancia de la biodiversidad. Y cuando aterrizamos a las ciudades también, como les decía, son un gran monitor de cómo está nuestra calidad de aire, el agua, que son los elementos principales que tenemos en el día a día dentro de las urbes. Entonces durante esta época de pandemia, por lo menos en el caso de Lima, ha servido mucho para que las personas tomen conciencia de lo contaminada que estaba nuestra calidad de aire. En Lima, el parque automotor y la generación de residuos son los principales emisores de gases de efecto invernadero. Y por lo menos cuando el parque automotor se detuvo, tuvimos niveles de calidad de aire que no habíamos registrado hace decenas de años. Y eso evidentemente a los pocos días permitió que tuviéramos pájaros en muchas aves en la ciudad y la gente se empezaba a preguntar oye, yo nunca he escuchado el canto de las aves en la ventana de mi casa. Y efectivamente eso lo encadenamos a actividades de educación ambiental como por ejemplo en Global Big Day, que se hizo un concurso del hogar, también actividades de río huerto y de enseñarle a las personas cómo pueden seguir atrayendo y renaturalizando la ciudad. Eso de parte de los ciudadanos y lo que se puede hacer en el cotidiano. Pero también estamos reforzando el valor que tienen los ecosistemas que tenemos dentro de la ciudad. Por lo menos en Lima, podría mencionarles rápidamente tres. Tenemos un humedal, que es el humedal de pantanos de vía que está en la zona sur de la ciudad y que es un sitio Ramsar. Eso quiere decir que es un sitio donde por sí ya tenemos migraciones, por ejemplo, de las gavetas de Franklin durante el verano. También tenemos, hace poco hemos conservado, bueno, hemos puesto en una situación de conservación las lomas costeras de Lima, que son una cadena, una pequeña cadena montañosa que tiene una particularidad y es que solamente se pone verde de junio a septiembre. Y durante el resto del año es desértica, como la ciudad. Y la gente no lo identificaba como que era un sitio especial de cuidado, sino era simplemente un espacio que a veces se ponía de color verde y tal. Entonces ahora lo estamos poniendo valor y estamos tratando de articular un discurso que haga entender a las personas que no se trata solamente de poner partes y jardines bonitos en la ciudad, sino de generar conexión ecológica y conexión biológica entre los diferentes nodos y espacios naturales que podemos tener justamente para poder realmente tener una resiliencia como espacio urbano. Por cierto, no estoy segura de haberla entendido bien, porque no estoy segura de haber una relación clara entre las cuestiones de biodiversidad y la pandemia. Desde hace meses todo el mundo trata de analizar la situación desde su propia perspectiva. Si es la naturaleza que se está vengando, si es la globalización, si la pandemia representa otras cosas también. Tomado de esa manera, no sé si uno puede responder esa pregunta, porque creo que la historia muestra que esto no es un accidente. O sea, si más bien hay que revertir la pregunta y hay que preguntarse si esta pandemia no podría ser útil para defender y desarrollar la biodiversidad en las ciudades. Y en ese momento la pregunta hay que hacerla así. Si uno piensa en lo que ocurrió en Francia. En Francia enfrentamos un confinamiento muy estricto durante dos meses y una gran parte de los franceses tuvieron que trabajar a distancia. Obviamente el teletrabajo es muy diferente si uno tenga una casa con jardín, un apartamento o si el apartamento es grande o pequeño. Es muy diferente si uno vive en la ciudad o en el campo. Es muy diferente si uno tiene niños, nietos, niños que van a la escuela o no. Pero igual hay una serie de encuestas que se hicieron respecto a estos dos meses y todas estas encuestas nos indican dos o tres cosas que son muy interesantes. La primera es que más del 50% de los franceses finalmente no les molestó para nada teletrabajar y les gustó bastante el lugar en donde vivían. Y lo segundo interesante fue ver que el primer motivo, el motivo principal de la satisfacción de las personas es que ya no tenían que desplazarse para ir a trabajar. O sea, que ya tenían necesidad de pasar una o dos horas en las grandes ciudades de América Latina. Eso se conoce muy bien, sobre todo en México. O sea que ese fue un gran tema de satisfacción. Y otro tema que surge sobre todo es que lo que más les gustó fue el acceso a la naturaleza. El hecho de que durante dos meses, pues como no podían salir de su casa, pues se observa que igual la gente que más satisfacción sintió son los que tienen un balcón, un jardín, un jardín, una terraza. Pero igual en Francia hay personas están pensando que quizás deba hacerse obligatorio cuando se construye una edificación, incluir una terraza, jardín o balcón. Entonces la cuestión, si la cuestión de teletrabajo persiste, pues lo que, o sea, la relación entre los habitantes y sus zonas va a cambiar. Va a haber una presión entonces suplementaria de parte de los habitantes para que haya más acceso a la naturaleza y por lo tanto más biodiversidad. Ahora bien, esto no es revolucionario lo que estoy diciendo, pero quizás finalmente habrá tal presión de parte del pueblo que todo lo que nos han prometido desde hace años, los gobiernos, los promotores, las ciudades, ciudades verdes, nos prometen lugares al aire libre, etcétera, grandes árboles, etcétera. Quizás en el futuro, mañana, gracias al confinamiento, gracias a esta pandemia, habrá un esfuerzo mucho mayor a favor de ciudades más verdes, de mayor biodiversidad. En Francia, por ejemplo, la primera decisión que tomó nuestro primer ministro fue decidir que se abrirían créditos de mil millones de dólares destinadas a aquellas comunidades que fueran a hacer inversiones verdes. El segundo elemento interesante también es que estamos viendo que está volviendo otra vez la noción de cero artificialización neta, llamada SAM en francés. O sea, que nos comprometemos a no consumir, o sea, a consumir más en función de la naturaleza. O sea, que se está tratando de evitar, reducir y compensar. Tenemos una ley sobre diversidad en Francia que se ha visto acompañada de un objetivo de SAM. Y hoy en día el objetivo es para el 2050, pero puede ser que en los próximos meses veamos más y más iniciativas muy fuertes a favor de la biodiversidad. Ahora bien, soy optimista, pero veo ahí un bemol. Y es que en todas las ciudades hay una aspiración, sí, a ciudades más verdes, menos densas. Pero si mañana tenemos ciudades menos densas, es evidente que una vez más vamos a consumir tierras porque el Estado no nos lo podrá dar. O sea, tenemos 20,000 hectáreas cada año que se usan para urbanización, sea vivienda u otra cosa. Entonces, quizás esté siendo optimista, pero optimista moderna. ¿Qué son los ecosistemas urbanos y cómo se diferencian de los otros y cómo se diferencian entre ciudades? Entre los ecosistemas urbanos y otros ecosistemas, quiero empezar por hablar de qué manera son similares. Así que podemos ver, como en esta imagen, en todos los ecosistemas, hay animales, como plantas y animales, y no-living environmental factors, como lo que se ve aquí, geológica features, soil, agua, clima, en un específico área. Lo que hace urbanos ecosistemas únicamente es simplemente la predominancia de buildings y gente. La situación de los ecosistemas de los ecosistemas de los ecosistemas, es que aquí en Nueva Haven, y realmente, los ecosistemas, como ecosistemas, se realiza que los ecosistemas son aún más sucedidos. Si estás en un área rural o un área, te todavía hay fotos. O la agua o la agua o la nutriente, todo lo que se hace en los ecosistemas. What distinguishes cities from other types of ecosystems is simply this presence of people and the built environment. But when we think about biodiversity in cities or all living organisms, we often think about them across different spatial scales or in patches. So like in this illustration, we can see a large patch here of Central Park. We can also think of them in very small patches like this rooftop garden or in green corridors like that can be supporting the pollinators and migratory bird pathways. We can also think of them here. This is another picture of New Haven looking at using a kind of bird's eye view of the urban forest. So thinking of not just individual trees, but when you look down on a city, you can see their connections and think about that relationship of the tree canopy and our coastline where you can see on the left that we're on the coast here in the east. So that relationship to the water. We can also think about reconstructed nature. So here are two examples. One from Berlin, an airport that is now through a referendum being protected to be reused as a park. And also on the image on the bottom, this is the Fresh Kills landfill in New York, which is also being converted to parkland. Both of these patches are larger than Central Park. So they can, this reconstructed or reused transformation can bring a lot of new ecosystem services to cities. I'm sorry very much. This is in English, but what I want to show here is that initially ecologists ignored cities. So I have on the left a column of ecological concepts and how ecologists would try to understand how the ecosystem functions and look at how the interactions and flows of maybe something like a nutrient like nitrogen. But we also have in the other column, maybe an urban counterpart and given the complexity of an urban ecosystem, we need to have counterparts from sociology, demography, urban planning, engineering, and more to work with the ecological concepts to understand the complexity in the city. The second part of your question, Greg, is of, and how do cities differ? So I'll say first that cities differ in part based on where they're located and their history. So by the location, I mean they could be in an arid area or a temperate zone, and that greatly affects the differences you find, and also their history. So for example, in the United States, in Baltimore and Phoenix, you have two very different climates, but you also have two very different histories. So Baltimore is an older industrial city with a legacy, that history that's still present today of the alterations that have been made in the city. And it's also a city with declining population because that industry has died and people are moving out of the city. Or in Phoenix, which is in an arid area that is a newer city with a growing population. So those are one way we can look at the difference is by climate or by history. But we can also look, as you can see in this chart here, that we can think about how they, and this is a ranking system from Arcadia Sustainable Cities Index, but there's many ranking systems. The point is simply with this one in particular is looking at, they're ranked based on social, ecological, and economic. And I think, you know, even with this pandemic, we see very clearly the relationship of health to economic, right? So in this particular index, I just want to point out that we should be thinking about resilience. And the resilience has to address that complexity of social, economic, and ecological. So I'll end with this last side. And again, I apologize for the list in English. But basically, I'd like to make the point simply with tree canopy as one example of biodiversity and ecosystem services. Whether we're thinking about a canopy, the entire canopy of all trees in a city or the forest in the city, or even just, as you see on the right, a single tree. They are producing ecological services that we can now quantify. And for example, in this list, I've listed things like reducing stormwater runoff, or improving air quality, or reducing heat from an urban heat island, or carbon sequestration. All of these types of services, we can model and calculate not only the pounds of particulate matter captured on the leafy area surface, or the volume of stormwater capture, a volume of water intercepted in the canopy of a tree. But we can not only come up with those volumes or those pounds of particulate matter, but also the economic value of them. So I'll just point out one tool that can be freely used, you can find on the internet, called iTree, like iPhone. So iTree is something produced by our U.S. Forest Service, and cities can utilize this tool to evaluate how much ecosystem services their tree canopy is offering in their city. And you have to know what trees you have, you have to put some data into this model, you have to know the species and the location and their size. But you can run this analysis, and in the U.S., this type of research and data has driven a lot of policy for massive tree planting campaigns. So the million tree campaigns that we have had in New York and Los Angeles and other big cities, those investments were made because city managers and mayors could see the economic value of those ecosystem services, and it gave a justification for the investment. ¿Por qué convertir los parques públicos en ecosistemas naturales urbanos? ¿Cuáles son las ventajas para la ciudad de abordar estos bienes públicos con un enfoque de biodiversidad? La Ciudad de México, cuando empezamos a planear lo que haríamos como gobierno, somos un gobierno que tenemos un año y medio, llegamos en diciembre de 2018, una de las estrategias principales que pusimos en el centro del plan de desarrollo de la ciudad fue el cambiar la relación de los habitantes de la ciudad con la naturaleza y la biodiversidad, por supuesto, está en el centro. Uno de los programas que nos han ayudado a avanzar esta estrategia hacia adelante ha sido un plan bastante ambicioso para revegetar la ciudad. Les voy a compartir también mi pantalla para ilustrar con algunas imágenes y mapas lo que estamos haciendo. Y el enfoque de esto ha sido siempre buscar cumplir el derecho a un medio ambiente sano que está en nuestra nueva constitución. La Ciudad de México dejó de ser una ciudad, un distrito federal hace unos años a partir del nuevo marco constitucional que define a la ciudad más bien como una entidad federativa. Y nuestra alcaldesa ahora tiene rango de gobernadora y tenemos un marco constitucional basado en derechos. Y uno de los derechos que se establecen en la constitución ahora de la Ciudad de México es el derecho a un medio ambiente sano. Se pone al mismo nivel de derechos como el derecho a la seguridad, el derecho a la salud, etcétera. Bueno, este es un mapa de la Ciudad de México. La Ciudad de México es una de las ciudades más grandes de Latinoamérica. Vivimos 8 millones de personas en ese mapa delimitado que ven allí, pero en la zona metropolitana son alrededor de 20 millones de personas. Personas las cuales se mueven y en realidad la Ciudad de México tiene una población flotante, pero más o menos permanente, porque la gente que entra a trabajar está alrededor de 12 horas dentro de la ciudad, de 15 millones de personas más o menos. Eso es alrededor del 10% de toda la población de México como país. Aquí en este mapa pueden ver cómo la Ciudad de México, y esto es algo que pocas personas saben, el 60% de nuestro territorio al sur de la ciudad, que es esta parte, digamos, más gruesa que tiene la Ciudad de México, es como una pera el territorio. Este 60% del territorio son ecosistemas naturales. Y tenemos una transición de zonas rurales que después se conectan con la parte urbana a través de avenidas, camellones, parques, jardines, bosques urbanos, áreas de valor ambiental, áreas naturales protegidas. Este mapa que ven aquí es la red del sistema natural que estamos buscando a través de nuestras políticas, re-vegetar y mejorar y conectarlo de mejor manera para cambiarle la cara a la ciudad y no tener dos caras de la ciudad, la ciudad urbana y la ciudad natural, que es como históricamente se ha concebido esta ciudad. Iniciamos desde junio del año pasado hasta noviembre de 2020 un reto para plantar 10 millones de plantas. Y aquí enfatizo en lo que definimos desde un principio, que no era plantar 10 millones de árboles, sino árboles, plantas, arbustos, para también invitar a la población a entender la función de estos otros capas en un espacio natural que ayudan también a otros servicios ecosistémicos y ayudan a los árboles a llevar a cabo mejor su función. Y esto es importante porque normalmente la población urbana, su relación con este tipo de programas, cuando se habla de reforestar, re-vegestar, piensan automáticamente en árboles. ¿Y cuántos árboles vamos a ver? ¿Cuántos árboles nuevos en la ciudad? Y esto ha sido un esfuerzo tremendo que hemos hecho, para lo cual tuvimos que reconvertir por completo los sitios en donde se está produciendo la planta para llegar a esos 10 millones el año pasado. Y cada año vamos a estar impulsando esta meta. El gobierno de la ciudad cuenta con tres viveros, la Secretaría del Medio Ambiente. Y uno de los retos, por ejemplo, al que nos enfrentamos es que históricamente estos viveros han producido plantas que no son nativas. Y parte de nuestra estrategia es que si vamos a re-vegetar con este nivel de intensidad, vamos a darle prioridad, por supuesto, a las especies que son nativas de nuestra ciudad. Y ha sido un reto enorme porque no hay la producción. Y aquí me lleva a enfatizar un punto sobre el repensar la estética de las naturaciones o las re-vegetaciones en las ciudades en particular, porque tenemos una tendencia los urbanitos, los urbanitas a querer ver jardines preciosos con plantas que son exóticas y no necesariamente jardines silvestres. Y eso es algo también que hemos visto que es un reto enorme el poder acercar a la población a otro tipo de estética que no sea tan artificial, aunque estemos hablando de plantas, flores y jardines, sino más natural, más silvestre. Esos son algunos ejemplos de las especies que hemos estado introduciendo en esta naturación, enfatizando, como decía, las especies endémicas propias de la Ciudad de México. Tenemos un área importantísima de humedales. Como muchos de ustedes sabrán, la Ciudad de México en la época prehispánica era un lago, fue una ciudad que se construyó sobre un lago. Tenemos una importante presencia de humedales. Este reto verde invitó a la población, no solo fue un esfuerzo que nosotros hicimos, sino fue un esfuerzo en donde invitamos a la población, a las empresas a sumarse de distintas maneras. A adoptar, por ejemplo, un espacio. A los ciudadanos lo que los invitamos es a que adoptaran un espacio cercano y nosotros como secretaría proveíamos la planta, con la condición de que ese espacio fuera un espacio adoptado por la comunidad y se garantizara el mantenimiento del espacio. Con las empresas, el papel que buscamos que jugaran, y se sumaron muchas también, fue para donar parte del material, los espacios también, o el mantenimiento. Eso son parte de las campañas que hicimos. Esto que comento, esta revegetación fue predominantemente en áreas urbanas. Ahora tenemos otras zonas en la ciudad que son las áreas naturales protegidas, que tienen otra categoría de conservación. Y estas áreas naturales protegidas, lo que hemos hecho es lo que le llamamos una rehabilitación socioambiental, es decir, generar infraestructura básica para que la gente pueda disfrutar de estas áreas. Muchas de estas áreas tradicionalmente han estado cerradas a la población y se asocian con espacios en donde se cometen actos delictivos o hay inseguridad y la gente no se siente segura para ir a caminar. Entonces, cuando hablamos de esta rehabilitación socioambiental, en estos macizos más grandes de naturaleza que está mejor conservada, hemos hecho obras que permiten el acceso a la gente, poner iluminación, etc. Hay 20 áreas naturales protegidas en la Ciudad de México. El año pasado intervinimos cuatro de estas áreas naturales protegidas con arquitectura y infraestructura adecuadas para los espacios que no fueran invasivas para este tipo de territorios que tienen mucho más naturaleza que avenidas, parques o jardines que son mucho más urbanas. Este es otro ejemplo de otra área natural protegida que intervenimos que está en la zona de humedales de las chinampas que son únicas en el mundo, en la Ciudad de México, de 165 hectáreas. Tenemos también otra categoría de conservación que son las áreas de valor ambiental y que son sobre todo barrancas en el poniente de la ciudad y que, por ejemplo, en este caso la accesibilidad es mucho más limitada para los pobladores por el tipo de orografía que hay. Y aquí las acciones se han enfocado a restauración de taludes, a limpieza de residuos de cauces y laderas. Aquí el tema de los residuos ha sido un problema enorme porque como la orografía, pues las laderas tienen pendiente, es muy fácil ir a tirar residuos de cualquier tipo de residuos de la construcción. En la Ciudad de México se producen 13.000 toneladas de residuos sólidos urbanos y 13.000 más, casi lo mismo, 14.000 toneladas de residuos de la construcción y lamentablemente muchos de los lugares a donde van a parar estos residuos son las barrancas del poniente de la ciudad. Entonces hemos hecho este trabajo para recuperar. Dentro de esta estrategia de revegetación, también hemos buscado recuperar los pocos ríos abiertos que quedan en la Ciudad de México. Porque hablando de esto que comentaba Colín, de la historia de las ciudades y cómo difieren, pues sí, efectivamente en la Ciudad de México, lamentablemente hubo decisiones en la historia de la ciudad que llevaron a entubar ríos y canales y cuerpos de agua por esta idea de que entubar los ríos tenía que ver con una mejor sanitización y una mejor, con modernidad, con progreso y ahora estamos tratando de revertir lo que en algún momento se hizo. Todavía hay ríos vivos dentro de la Ciudad de México y estamos trabajando también para recuperarlos. Este es un ejemplo del canal nacional. Era un canal prehispánico desde el tiempo de los aztecas que se utilizaba para comerciar los productos de este sistema de producción que se llama las chinampas hacia el centro. Y lo que se hizo, ese era un canal que estaba bardeado con muy mala calidad del agua, tiramos las bardas y es un canal que conecta a tres alcaldías en la Ciudad de México y que va a permitir la conexión de un lado del canal en donde el nivel socioeconómico y el estilo de vida de las personas es un nivel mucho más alto que el del otro lado del canal y hay un esfuerzo muy importante para hacer un proceso comunitario porque había gente, y bueno esto viene en una pregunta más adelante, del lado de, que tienen un nivel socioeconómico más alto que no quería que se tirara la barda del otro lado del canal porque pues finalmente esto va a conectar y va a unir a muchas colonias de vecinos con distintas características. Allá hay más fotos de lo que estamos haciendo en esta zona chinampera que es esta zona de humedales en donde hemos visto ya cómo han llegado más especies como pueden ver ahí en la foto de abajo. Este es un bosque urbano que es el bosque de Aragón que es uno de los que cerramos cuando estuvimos en la jornada de sana distancia y de cuarentena que tuvo un impacto importante en la vida de la gente que vive allá alrededor y nos pedían abrirlo lo más pronto posible. ¿Cómo usa la biodiversidad para adaptar Lima al cambio climático sabiendo que Lima está en una zona bastante árida y tiene sus características? Efectivamente, como bien dices, Lima es una ciudad desierto y tiene con ello características especiales sobre la biodiversidad que podemos encontrar en este espacio. Hay una construcción, un imaginario colectivo sobre cómo deben ser las áreas verdes y esperamos que los espacios verdes, los espacios naturales estén llenos de gras, llenos de flores y de mariposas monarca cuando en realidad no necesariamente son especies o fauna nativa incluso el gras en el caso de Lima tendría a ser pernicioso por la cantidad de agua que requiere para su mantenimiento. Entonces, hay una parte muy importante de poder reconectar a las personas con la biodiversidad natural o nativa de la ciudad y entender que somos una ciudad desierto y hacia eso tenemos que focalizar cuál es nuestra fauna y cuál es nuestra flora. Ahora, como estrategia, la biodiversidad es súper importante para la provisión de servicios ecosistémicos urbanos. Y ahí, mientras más biodiversidad tenemos más servicios ecosistémicos vamos a tener. Entonces, es muy importante que seamos conscientes de ello y que más va a ser mejor pero también escoger de qué va a ser ese adicional. Yo quería rápidamente comentarles que efectivamente nosotros hemos tratado de enfocar durante la gestión del alcalde Jorge Muñoz la recuperación de los ecosistemas grandes que tiene Lima. Y cuando me refiero a ecosistemas grandes e importantes estoy hablando de nodos que nos van a permitir tener luego conectividad biológica, lo que les comentaba hace un momento. Uno de los esfuerzos que hemos hecho es finalmente poder poner en protección cinco lomas de las 17 que se tienen bajo un sistema de áreas de conservación regional. ¿Qué quiere decir eso? Hemos puesto estas lomas bajo la administración directa del Estado y de la Municipalidad de Lima para poder hacer un sistema de protección y evitar que sigan siendo invadidas. Las ciudades latinoamericanas tienen esta característica de que a partir de la invasión de terrenos se van posicionando nuevas comunidades y estas comunidades se están empujando, empujando cada vez más hacia atrás o en retroceso las áreas naturales. Entonces, son estos cinco espacios grandes, son más de 5.000 hectáreas, me parece, que conservan estas cinco ACR y que tienen esta particularidad que enverdecen durante la época de junio a septiembre, que aquí es invierno, ¿no? Y son el hábitat natural y único espacio donde crece la flor de mancares. Entonces, aquí tenemos una parte importante de un servicio ecosistémico de carácter cultural e histórico para la ciudad de Lima que no solamente va a poder reforzar la identidad, sino que también está engranado con la protección de esta flor endémica y particular de la ciudad, ¿no? Entonces, esta lucha por conservar las áreas de conservación regional de Lima, de lomas de Lima, también nos está permitiendo aterrizar a las personas la importancia que tienen las áreas verdes para controlar la humedad de la ciudad. En Lima tenemos un problema que es, tenemos a veces en invierno niveles de hasta 98% de humedad en el espacio y eso genera muchísimas enfermedades respiratorias en la población, que además es la población usualmente más vulnerable, ¿no? De nivel socioeconómico menor. Entonces, el poder tener áreas verdes que nos ayuden a controlar esa humedad y los niveles de contaminación resulta algo vital y primordial para los planes de sostenibilidad de Lima, ¿no? Otro espacio donde también hemos puesto mucho esfuerzo por la conservación es el humedad de pantanos de Villa. Este humedad es un gran sumidero de emisiones de CO2. A veces no somos conscientes de la importancia que tienen las fuentes de agua, los espejos de agua en la captación de emisiones de CO2. Entonces, este humedad ya estaba en una situación de conservación, les mencionaba hace un momento que es un sitio Ramsar y algo que ha salido en prensa incluso internacional es que durante la pandemia hemos tenido, por ejemplo, dentro de la zona costera y los humedales de pantanos una gran cantidad de fauna que no es propia de acá pero que sí toma el humedal de pantanos como una zona de migración, ¿no? Tenemos las gavetas de Franklin, tenemos flamencos. Alguien diría, ¿qué hacen Lima algunos flamencos? Bueno, el poder tener un humedal activo, vivo, permite que este tipo de especies también lleguen acá y que además estén en contacto con las especies nativas, ¿no? Y eso genera un enriquecimiento también genético bastante importante. Y finalmente, el tercer gran espacio de ecosistema donde estamos trabajando son los 19 parques zonales y metropolitanos que tiene la ciudad de Lima. Estos son grandes áreas verdes, ¿no? Con mucha cantidad de árboles y que tienen un enfoque de poder proveer de entretenimiento, ¿no? Y educación ambiental a la ciudad. Y estos parques zonales están ubicados además en las áreas estratégicas donde tenemos población de niveles socioeconómicos, COD, y que muchas veces por la desorganización o la forma inadecuada como ha crecido nuestra ciudad, sin una planificación, sin un orden, no tienen directamente parques o áreas verdes o alamedas donde pueden tener cerca naturaleza, ¿no? Entonces, la estrategia de poder tener esos 19 parques metropolitanos activos es que de todas maneras dentro de la ciudad en una ciudad tan grande como Lima podamos tener estos pulmones importantes para poder seguir construyendo una mejor ciudad, ¿no? Entonces, esos tres espacios son los que nosotros hemos tratado de reforzar para poder fortalecer la biodiversidad y ante ello trabajar en los diferentes retos que nos trae el cambio climático porque para la zona de Lima, para la ciudad de Lima es la cantidad de aire, es la escasa cantidad de agua que tenemos, ¿no? Y los problemas en la salud que ambos factores pueden tener en nuestra población. ¿Qué instrumentos de planificación permiten una gestión de los espacios verdes en favor de la biodiversidad? En Francia tenemos un arsenal jurídico bastante importante en esta materia. tenemos en primer lugar documentos de ordenación territorial, tenemos dos, uno que se llama el esquema de coherencia territorial que abarca casi al nivel de la región de Francia, o sea, es un territorio bastante más grande que las metrópolis y al nivel de las ciudades tenemos el plan local de urbanismo, son documentos de urbanismo que se imponen a todos. En el caso de Bordeaux, la ciudad de Bordeaux tiene 51.000 hectáreas, nuestro documento de urbanismo dice que el 50% del territorio no se puede construir en él, tenemos 29.000 hectáreas que no, en las que no podemos construir en Bordeaux. Todo esto depende de la naturaleza, del clima y del suelo en Bordeaux, es como en México, estamos en una zona inundable y tenemos que hemos decidido que esas zonas no se puede construir en ellas. Esos son los documentos de base, garantizan que haya una limitación en la dispersión urbana. El segundo tiene que ver con los ríos. Tenemos unos ríos que tienen una flora y una fauna muy particulares porque hay una planta que solamente crece en las orillas de tres ríos del mundo. O sea, que todas estas especies son protegidas por un documento que llamamos Natura 2000 y no tenemos derecho de hacer ni siquiera una explotación agrícola de esas zonas. Son muy protegidas. Por otra parte, tenemos un número bastante grande de documentos que se aplican a esas zonas en las que no se puede construir porque no es suficiente con no construir. hay que evitar que los bosques se talen, darles mantenimiento a esas zonas, etcétera. Todas estas zonas no construibles en Bordeos se ven abarcadas por estos documentos, o sea, que son documentos que dicen que hay que proteger la flora y la fauna. Y otra herramienta es que cada vez que un promotor pide una licencia de construcción, ese permiso de construcción tiene que venir acompañado por un anexo sobre el paisaje, o sea, que no se puede construir un inmueble si no hay un plan de lo que va a sembrarse, los espacios naturales que se van a dejar en los alrededores de su inmueble. Esa es la parte más complicada porque muchas veces los promotores quieren sembrar, digamos, dos o tres árboles, pero de especies muy costosas y muchas veces negamos el permiso de construcción si estimamos que el trabajo que se propone en cuanto al paisaje y la biodiversidad son insuficientes. Eso, en términos generales, son nuestras herramientas jurídicas, pero eso no es suficiente, no sirve de nada tener documentos en mi concepto si no tenemos una voluntad política detrás de ellos. y para mí la voluntad política es fundamental. Tiene que venir acompañada de un proyecto de biodiversidad. En Bordeaux tenemos desde hace 25 años un proyecto urbano que tiene tres aristas. La primera consiste en corregir un desequilibrio territorial entre el extremo izquierdo y el extremo derecha de la ciudad una más pobre que la otra. Entonces, hemos decidido implantar grandes establecimientos universitarios y de salud sobre todo en la estructuración del territorio en el ordenamiento territorial. Tenemos que dejar algunos bosques y al estructurar el territorio es un territorio de 600 hectáreas hemos decidido poner mucha atención en el paisaje y hemos decidido dejar una alameda y reutilizar todas las infraestructuras sobre todo las ferroviarias porque teníamos una estación de tren y recuperamos progresivamente esas zonas las volvemos corredores de biodiversidad como un proyecto que se hizo en Nueva York tenemos unos 15 o 20 kilómetros de red ferroviaria que ya quitamos y hemos construido un corredor de biodiversidad allí. El segundo eje es crear un nuevo arco de desarrollo de la ciudad que va de norte a sur y nosotros queremos con esto crear un nuevo corredor para el desarrollo de la ciudad con la ayuda de paisajistas importantes las dos orillas del río tratamos de integrarlas creamos en el centro de Bordeos un espacio natural con 300 hectáreas 200 hectáreas de agua es el río que fluye por medio de la ciudad y 100 hectáreas de parques de lado y lado del río entonces la naturaleza se atrae hacia esas orillas del río y eso contribuye a la biodiversidad el tercer eje tiene que ver con rehabilitar todos los tipos de patrimonio que tenemos incluidos los espacios verdes 1600 hectáreas son patrimonio natural de la humanidad en nuestro caso y observamos que como somos una zona patrimonial cuando hay algún accidente natural desaparecen los patrimonios las parcelas pero lo que nunca desaparece son los trazados urbanos entonces reverdecimos esos trazados urbanos en Bordeos y vimos que se pueden hacer sobre los antiguos ríos canalizados eso para preservar el patrimonio histórico el patrimonio geográfico y nuestra red hidrográfica es nuestro patrimonio en realidad entonces todo el desarrollo lo basamos en eso en función de reabrirlo con una serie de arroyos canalizados que estamos aprovechando lo que hay de original el proyecto de Bordeos es que hemos podido encontrar una historia que se interese en los habitantes pero esa historia se comprende bien si se apoya en la memoria colectiva es decir Bordeos era un gran puerto eso forma parte de nuestro pasado y es algo que explica que logramos cambiar que hayamos logrado cambiar tan rápidamente en nuestra ordenación territorial ahora en cuanto a los espacios verdes primero elaboramos una tarjeta de identidad para los 46 mil especies de árboles de Bordeos tenemos servicios de espacio verde en ese sentido y también reducimos a el a la al mantenimiento de los árboles con químicos y lo hacemos únicamente con medios naturales tenemos entonces esa red que nos permite conservar el agua y todos los años creamos hectáreas adicionales de espacio verde que es difícil porque hay que encontrar los medios para hacerlo y en los apartamentos y en los barrios sensibles donde no hay mucho acceso a la naturaleza hemos desarrollado jardines compartidos familiares parcelas donde se pueden dar cita a los habitantes para cultivar conjuntamente esta es nuestra política en cuanto a los espacios verdes ¿Cómo puede la región prepararse para una recuperación verde post-COVID-19? I would say that in terms of responding to the post-recovery how we can make it more equitable is not only to think about where we invest in improving biodiversity and improving the ecosystem services that can protect our more vulnerable parts of our society that we have failed I can say in the U.S. to do you can if you've seen ever images of Hurricane Katrina with many African Americans sitting on their rooftops or there was a terrible heat wave in Chicago where in 1995 about 750 people died in a week and it was predominantly people of color in low income neighborhoods where there was very low tree cover and higher temperatures and also because they were poor they didn't have access to air conditioning so when I think of how we can recover I think it's not only where we invest in the planting and the biodiversity it's who gets the jobs to do that work and I can say in the U.S. where we also have you know you are I'm sure very well aware of the racial injustice in our history in this country one of those is also relates to mass incarceration and we in the last 10 years at the university have hired people as they are leaving prison to do green infrastructure jobs so building bioswales for stormwater runoff or planting trees and having the Yale students be mentors and teaching about the environment and most of these this field work is very does not require higher education it's very trainable skills and I would say that if we want to work on a future for climate justice we have to also think about the pathway out of poverty and otherwise we'll continue to have the social unrest that we see today in our country so really to have a more equitable world in general we have to think about vulnerable populations not just investing in the biodiversity but in the people we have done in the city of me have to have to with this índice of square areas verdes per habitant which is a indicator in the city of me have have 16 alcaldías in where this índice reaches only 3 m2 per habitant compared to the city where it reaches 30 m2 per habitant it is a tremendous two cities in Mexico one rich and poor we have realized that this is important but we have the problem that in the areas where there are very few m2 per habitant are in which there no hay más espacio porque está por un lado atomizada la propiedad de la tierra no hay simplemente más espacio para abrir áreas verdes porque la ciudad ha ido creciendo sobre todo en esas áreas sin planeación entonces ahí lo que lo que hemos estado fortaleciendo es por un lado un eje de identificar las vialidades y los medios de transporte que hay para poder llegar a otras partes de la ciudad que se cumple ese derecho de la gente de estas zonas para poder ir a otras áreas verdes por un lado el transporte por otro lado la funcionalidad es decir que tanto existen estos elementos de equipamiento y el estado de equipamiento que haya por ejemplo bancas sombras condiciones de seguridad para que la gente pueda realmente acceder a estas áreas que haya por ejemplo infraestructura para accesibilidad universal pensando en algún tipo de discapacidad y los beneficios sociales ambientales que esto representa para prepararnos para una recuperación verde identificamos pues por supuesto el construir esta nueva relación con la naturaleza el reactivar economías locales por ejemplo a través de la de la peatonización de las calles alrededor de los mercados impulsar los huertos urbanos y los periurbanos fortalecer los micro centros de las ciudades la ciudad de México tiene muchas ciudades dentro de la ciudad el poder generar cadenas cortas entre los productores del suelo de conservación que están protegiendo la agrobiodiversidad con los consumidores de la ciudad el 80% de los alimentos que se consumen en la ciudad son importados de otras partes fuera de la Ciudad de México cuando hay un suelo importante rural estamos trayendo a Lima y de hecho como les comentaba también la inequidad social que hay en nuestra ciudad también se refleja en la accesibilidad de las áreas verdes una estrategia que hemos cogido con el equipo de educación ambiental es empezar a romper mitos porque tenemos que romper el mito de que solamente las personas de nivel socioeconómico A B tienen áreas verdes cerca de sus casas o pueden tener áreas verdes privadas entonces ese mito lo estamos tratando de romper y tratamos de llegar a la población de niveles socioeconómicos medios o bajos con ideas prácticas de cómo pueden tener áreas verdes privadas ¿cómo? Empezamos con la composta tratamos de llegar a todos empezamos a compostar en casa para poder tener nutrientes que nosotros mismos producimos y no tenemos que comprar luego sembremos en casa bioguertos no plantas pequeñas que podemos consumir porque esta relación que hacemos entre lo que es económicamente viable y factible para una familia y lo que es el tiempo que le va a destinar al cuidado de esas áreas verdes tienen que hacer conexión para que las personas se interesen y lo hagan y lo tercero que estamos haciendo es enseñarles que no necesitamos comprar casi nada ni la maceta ni la tierra les enseñamos a reconstruir por ejemplo a partir de la recuperación de las maderas sus propios macetones a partir del upcycling y hemos desarrollado esto en una escala incluso grande hay una zona histórica que se llama Montserrate donde antes no había ni un árbol estaban los carros estacionados en la calle bloques de cemento limpiamos todo eso y de la mano de los vecinos hemos puesto unos macetones interesantes ahora lo cuidan entonces donde no había espacio ni siquiera para poner un parque hemos puesto área verde y eso a nivel de cuidado de los vecinos entonces creemos realmente de que el post covid nos hace también cambiar la idea de cómo funcionan los espacios públicos vamos a pasar de tener espacios públicos en los parques o en las grandes áreas a tener espacios públicos en las áreas comunes de las residenciales de las quintas o de las zonas de habitabilidad entonces llevemos el verde a esos espacios a esos nuevos espacios públicos creo que ese es el gran reto post covid que tenemos las ciudades pienso que hay que separar hay varias situaciones distintas en las ciudades la gente que vive en el centro histórico y la situación de los que viven en el área periurbana y entre esos hay ricos y pobres los que habitan en el centro histórico sobre todo en las ciudades de América del Sur y también en Europa son por lo regular gente pobre y esos viven asfixiados por la presión de los automóviles tienen apartamentos pequeños y no tienen espacios verdes claro que se han creado parques grandes en el centro de las ciudades pero esto es del último ciclo y eso no es bueno ni para la salud física ni psicológica y algo que se puede hacer para los que habitan en el centro histórico primero se debe poder sembrar más hay que crear facilidades técnicas para este propósito creo que esto ocurre en Estados Unidos y se puede sembrar en las calles entonces hay que evitar que haya automóviles automóviles en este centro y también formas de circulación alternativa hay cierres durante el fin de semana a veces se pueden cerrar las calles para los que no tengan acceso a un parque se puedan pasear y eso nos permite si hay árboles ir a la sombra también eso es un aspecto crítico también aquí en Francia se puede sembrar y se puede sembrar en los patios de los ministerios de los grandes edificios viejos y se pueden abrir los fines de semana fuera de los horarios de trabajo y eso puede formar parte del centro histórico en Burdeos hay que tumbar algunos edificios para hacer parques para los que habitan en el centro de la ciudad y también en la parte periurbana se pueden pensar en grandes jardines además pero eso no sería posible en la parte pobre de la zona periurbana entonces estoy convencida de que hay que desarrollar esos bienes compartidos y trabajar en ese aspecto y cuando se crean nuevos barrios en ese momento hay que ser muy estrictos en este tema cuando hay un nuevo barrio debe tenerse en cuenta el tema del transporte común el tema de los parques etcétera ahí hay que tomar esas decisiones y eso sin embargo no es suficiente porque para que la biodiversidad se desarrolle en las ciudades todo el sector tiene que ser una especie de parque verde enorme con corredores de biodiversidad y eso para poder practicar el ciclismo o el jogging esto hay que pensarlo muy bien y muy en serio y además para mí no hay diferencia entre el centro y la periferia de las ciudades en ese aspecto la primera reflexión que todas hicieron es que por el COVID lo que nos dimos cuenta es que básicamente la gente por estar encerrados en sus casas en varias condiciones se dieron cuenta que el espacio verde la naturaleza todo eso eran cosas necesarias para nuestra mental entonces eso va a crear una nueva presión esperamos sobre las autoridades sobre los inversionistas para que de verdad el concepto de lo verde esté incluido en cada pensamiento que se hace acerca de la ciudad sobre el tema de la biodiversidad y del ecosistema yo creo que una reflexión que de nuevo todas ustedes resaltaron es que es bien específico a cada ciudad depende de la historia de cada ciudad y depende de muchas cosas que no paran de cambiar porque la ciudad siempre cambia y lo bueno que tienen los ecosistemas es que hay varias cosas que se pueden medir y creo que eso es una buena información para la ciudad porque les permite documentar sus inversiones y contar qué está pasando toda ciudad resaltó el valor del medio ambiente México habló del valor del medio ambiente sano como un valor principal y todas ustedes resaltaron el tema de las herramientas para luchar contra las invasiones pero también para cuidar la biodiversidad y para conectar mejor conectar la gente creo que un tema también que me pareció muy importante es que las conclusiones de todas ustedes es que la naturaleza es parte del patrimonio y de la memoria colectiva de la gente en una ciudad eso es crea unidad crea inclusión pensando después el post COVID hablamos de lo verde hablamos de la biodiversidad pero creo que todas ustedes resaltaron que al final es la gente y que lo que se hace con la biodiversidad es para beneficiar a la gente y ustedes todas resaltaron que hay que tomar en cuenta que existen varias condiciones de vida existen varios niveles de ingresos y que las soluciones tienen que tomar en cuenta esas diferencias para que justamente se democratice el acceso a los espacios verdes creo que en un mundo cada vez más urbanizado las soluciones a algunos de los principales problemas a los que se enfrentan todos los seres humanos entre ellos al cambio climático y a la pérdida de biodiversidad deben resolverse en las ciudades desde el BID y en este espacio de hoy de la red de ciudades buscamos apoyar a la región para mejorar sus capacidades de recuperación adaptación y sostenibilidad creando así ciudades más resilientes junto al Natural Capital Lab hemos trabajado en un toolkit de biodiversidades que estaremos lanzando próximamente para que los alcaldes y los tomadores de decisiones de las ciudades de América Latina y el Caribe prioricen la biodiversidad en sus agendas locales y así fomentar ciudades sostenibles y resilientes muchas gracias a todos por acompañarnos en esta mañana y hasta la próxima nos vemos en la próxima nos vemos en la próxima Gracias por ver el video.